Hola amigos me da mucho gusto saludarlos y les doy la bienvenida a este primer tutorial del año en esta ocasión vamos a ver cómo crear un planeta en miniatura yo soy muy fan del libro del principito cuando lo leí por primera vez yo me imaginaba cada planeta a los que él llegaba hace poco me encontré con esta cuenta de Flickr les dejo aquí abajo la descripción para que se den una vuelta y vean el trabajo de este artista este portafolio de fotografías se llama WePlanet y pues es exactamente lo mismo como pequeños planetas en miniatura como los del principito pero reales este es el resultado final pues no es muy muy similar a las fotografías que acabamos de ver pero pues el efecto es bonito se ve bien que en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estos mini planetas en Photoshop ya tenemos aquí abierto Photoshop e importé mi imagen panorámica que en este caso es la ciudad de Manhattan en Nueva York primero tenemos que analizar y estudiar la imagen que tenemos para aplicarle este efecto uno de los puntos importantes para que este efecto pueda salir a la perfección es que tenemos que ver y analizar el horizonte de nuestra imagen tenemos que ver que sea perfectamente horizontal que no esté inclinado, que no esté movido porque a la hora de rotarlo, de hacer este como especie de burbuja tenemos que hacer que estas partes de aquí del horizonte coincidan para que se vea bien y no se vea movido para poder hacer esto voy a arrastrar desde aquí desde las reglas tenemos aquí estos numeritos son las reglas si no lo pueden ver ustedes las pueden sacar aquí en View y Reglas ahí está así se muestran vamos a poner el cursor sobre estos números y vamos a arrastrar esta línea es perfectamente horizontal entonces sobreponiéndola en la imagen vamos a ver qué tan derechito está el horizonte en la fotografía la dejo aquí nos vamos de este lado aquí ya está a la altura del mar digamos que es el nivel de tierra y de este lado pues ya está un poco más chueco es en lo primero que nos tenemos que fijar ahorita lo vamos a corregir otro punto importante en el que nos tenemos que fijar es en las terminaciones del mismo horizonte por ejemplo del lado izquierdo tenemos aquí unos edificios pequeños nos vamos del lado derecho y vemos que hay como unos puentes y otros edificios más tenemos que hacer que estas dos puntas coincidan para que se vea bien el efecto otro punto importante es el cielo tenemos que hacer que coincida de la misma manera aquí no tenemos tanto problema porque la tonalidad del azul es prácticamente igual a la de este lado y también tenemos que hacer exactamente lo mismo tenemos que analizar el suelo o la superficie de nuestra imagen aquí como es mar pues tampoco hay tanto problema ya que tenemos bien estudiada esta imagen y ya teniendo en mente cuáles son los puntos que vamos a modificar vamos a proceder a hacerlo voy a quitar un poco la guía y voy a hacer que el horizonte de este lado coincida con el de este lado para que a la hora de aplicar el efecto este como esférico como se los repito coincida a la perfección y pues no se vea mal esto va a depender de la imagen de cada uno de ustedes como lo pueden hacer en este caso la solución que a mi se me ocurre para mi imagen es clonar prácticamente estos edificios y pasarlos de este lado como hago esto selecciono la capa me voy a la herramienta de selección y por ejemplo voy a copiar estos edificios tengo la selección ahí control c para copiar control v para pegar y como ven automáticamente me crea una capa nueva con el recorte que acabo de hacer seleccionando la nueva capa arrastro y veo que me clono exactamente esta parte ahora la tengo aquí la recorro para este lado pero lo que tengo que hacer es voltearla para esto selecciono el recorte que hice me voy a edición transformación y flip horizontal o voltear horizontalmente y como pueden ver ya se volteó la imagen automáticamente ya hicimos que esto coincida con esto esto ya puede tener continuidad pero aquí tenemos un error ya que pues tapó los edificios se ve de otra tonalidad el mar e igual el cielo teniendo la capa seleccionada lo único que vamos a hacer es borrar para atenuar la imagen y se pueda confundir con la que tenemos de fondo voy por la herramienta goma ajusto el tamaño le digo que se ha suavizado el borrado y comienzo a borrar aquí lo que puedo hacer es borrar solo una parte para que se vea que hay edificios detrás de la imagen que copie sigo aquí suavizando con la goma igual el mar para que no me no se vea tanto la diferencia y ahora las tonalidades de acá van a ser idénticas a las de acá voy a ir con las nubes voy a hacer un poquito más pequeño el pincel y pues ya vemos que ya se han acoplado las dos imágenes la que tenía de fondo y la que copie y sobrepuse voy a seleccionar las dos capas que tengo le voy a dar clic derecho y le voy a poner merge layers o agrupar capas y ahora ya tengo una capa independiente podemos ver aquí vamos a corregir lo que es el horizonte vuelvo a bajar mi regla me vengo aquí para colocarla exactamente en donde termina la tierra y comienza el mar es por aquí y me voy del otro lado para ver cuánta diferencia tengo como pueden ver ya está exactamente igual porque les repito cloné esta parte en la parte de acá entonces ya coincide perfectamente les repito que esto va a depender de su imagen a lo mejor ustedes van a tener que rotar un poco la imagen por ejemplo de esta manera o de esta manera para que su horizonte cuadre y sea perfectamente parejito entonces ya tenemos la imagen parejita y ya tenemos los bordes que van a coincidir les comento que la proporción cielo tierra va a definir el tamaño del planeta si tenemos mucha tierra del horizonte hacia abajo el planeta va a ser muy grande si tenemos poca tierra el planeta va a ser más pequeño y la proporción ancho y alto va a definir el tamaño de los edificios entonces si nosotros queremos poner que el planeta sea más pequeño tenemos que recortar la imagen de tal manera que la tierra sea mucho menos que el cielo para mi esta proporción está bien la actual que tengo no quiero que el planeta sea muy pequeño pero tampoco quiero que sea enorme esta decisión la van a tomar ustedes de como quieren que su planeta pues tenga la proporción que ustedes necesitan el siguiente paso es crear nuestra imagen cuadrada voy a quitar esta línea que ya no nos sirve esta imagen la vamos a hacer cuadrada con respecto a lo ancho que quiere decir esto que no la voy a reducir de lo ancho sino la voy a ampliar en lo alto esto para que para que no pierda yo información en el pixelaje de la imagen entonces nos vamos a ir a imagen tamaño de imagen y vamos a desactivar esta casilla que esta casilla quiere decir que es que va a ser proporcional si yo la tengo así y cambio aquí los números me los va a cambiar de la misma manera acá pero si la tengo deseleccionada por más que cambie los números aquí estos números me los va a mantener tenemos que de ancho mide 1250 píxeles y de alto 320 que esto es el ancho y esto es el alto entonces le voy a decir que el alto quiero que mida 1250 píxeles le doy en ok ahí está pensando y ya tenemos la imagen cuadrada esto lo hacemos porque el efecto que vamos a aplicar que se llama coordenadas polares necesita que la imagen sea perfectamente cuadrada lo que vamos a hacer ahora es irnos a edición transformación y rotar en 180 grados ya que la tenemos de esta manera viene ahora si el punto importantísimo para que se cree nuestro mini planeta nos vamos a ir a filtro distorsión y vamos a seleccionar coordenadas polares tenemos que tener presente seleccionar este parámetro de rectangular a polar ok rectangular a polar y le damos en ok y como pueden ver automáticamente ya tenemos nuestro mini planeta tenemos aquí lo que es el suelo y pues los edificios alrededor de este círculo que aparenta el planeta podemos ver aquí se ve como si fuera un espejo pero pues eso se puede ir corrigiendo por ejemplo con el tampón de clonar lo selecciono y para que no se vea espejo voy a clonar un poco el cielo de esta manera voy a quitar este edificio de aquí voy a tapar esto entonces ya nada más aquí es ir corrigiendo detalles para que se vea un poco más realista nuestro efecto por ejemplo esto esto sucede si roto la imagen antes de aplicar el efecto de coordenadas polares que pasaría si no la roto aquí no la roto 180 grados me voy a filtro distorsión coordenadas polares rectangular apolar ok y ahora que sucede hace todo lo contrario es aquí como si fuera un efecto de ojo de pez que muchos lentes especializados para fotografía de video lo hacen pues son algunas variaciones tenemos lo que es el mini planeta y también lo que es el ojo de pez en este caso este es el efecto que estábamos buscando es muy rápido muy sencillo y se ve muy bonito hasta aquí este tutorial espero que les haya servido demasiado que les haya gustado les agradezco mucho por suscribirse al canal un saludo a mis amigos de España que es el segundo lugar donde más visitan mi canal en primer lugar obviamente hasta México les mando un saludo hasta España y pues si tienen alguna duda no olviden seguirme en Twitter en arroba guión bajo keyframe y pues nos estamos viendo en el siguiente tutorial compartan denle like y suscribanse muchas gracias y nos vemos muy pronto